Eres una irresponsable. Con estas palabras se ha referido la hija del político socialista Juan María Jauregui, a ser f*** por ETA en el año 2000, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que ETA ya no existe y la sociedad española en su conjunto celebra que hayan pasado más de 10 años desde que dejaron la violencia, la derecha española pretende sacar rédito político del dolor. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que ETA está viva. Además, se hizo un lío queriendo atribuir más mérito a Aznar que a Zapatero en el fin con la banda terrorista. A mí lo que me parece increíble es que el expresidente del gobierno Zapatero se arrogue el final de la lucha armada después de tantas décadas de trabajo, que lo que sí se ha blanqueado posteriormente es la presencia de ETA en las instituciones y lo que están consiguiendo con eso solamente es, al final, que la lucha armada haya funcionado. Ante tal bochorno, María Jauregui, la hija del político socialista de Juan María Jauregui, ha calificado de miserable el comportamiento de la dirigente del Partido Popular. Hace 10 años ya que respiramos aliviados, pero os da lo mismo. Solo actuáis en clave electoral, ha sentenciado en Twitter. Zapatero, en una entrevista en la cadena SER, ya se refirió a esta postura de la mandataria del PP. El expresidente del gobierno acusó sin reservas a Ayuso de banalizar el mal. Hoy no hay violencia, no hay terroristas, no hay ETA. Utilizar ese recurso de forma reiterada y tan banal te lleva a no saber qué es el bien, sentención.